Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, nuestra meta, nuestra meta a nivel espiritual es llegar a la conciencia de la esencia, es llegar a la conciencia plena de que somos hijos de Dios, de tal manera que esa conciencia supere la conciencia de la existencia. Lo primero que emerge a mi conciencia, que aflora mi conciencia es que yo estoy vivo, yo existo, tengo conciencia de mi existencia y poseo esa existencia como un ser humano, como ser humano poseo esa existencia como hombre y como ser humano y como existente me auto percibo como Fray José, mi conciencia psicológica. Pero, hermanos y hermanas, decimos siempre que lo espiritual supera lo sensible. Lo sobrenatural supera lo natural. Inclusive la existencia de lo sobrenatural es lo que fundamente es la existencia de lo natural. Dios no es natural, Dios no es materia, no es materia, Dios es espíritu, una existencia por encima de la materia. Y queremos, hermanos y hermanas, que la conciencia de la esencia, que la conciencia del fundamento de mi existencia supere la conciencia que yo tengo de que existo. Cuando lleguemos ahí, ya estamos en otro nivel, en la iluminación, en el despertar, un ser humano despierto, un hombre despierto, una mujer despierta, y un ser humano que está en un estado de santidad. En un estado de gracia, que es el estado al cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. El estado en el cual se mantuvo siempre María Santísima. Alégrate, María, llena eres de gracia. Llena de gracia. Siempre se mantuvo María en ese estado sobrenatural de gracia. Ya viviendo una existencia en la materia, una existencia natural, en cuanto a un ser sensible, un ser que siente, un ser que come, un ser que bebe, un ser que tiene necesidades biológicas, pero un ser al mismo tiempo sobrenatural, por la conciencia que tiene de su fundamento último, hija de Dios. Esta era meta, hermanos y hermanas, sabemos los tres medios para acceder a esa conciencia. La ejaculatoria, permanentemente, Abba, bendito y alabado, Abba, bendito y alabado. La meditación, una meditación centrada en mi ser hijo de Dios. Y finalmente la praxis, la praxis de la afiliación divina, la práctica. Leer el evangelio de Jesús en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan y poner en práctica ese evangelio. Y la gran universidad donde podemos estudiar la ciencia de la iluminación es la iglesia católica. La iglesia que fundó Jesús, la iglesia que instituyó Jesús, la iglesia católica. Se démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia, aceleremos nuestra evolución interior hacia la iluminación. Pidamos permanentemente al Padre que envíe su Espíritu Santo que despierte en mí, despierte en nosotros la vida sobrenatural. La vida sobrenatural, la fe, la esperanza, el amor, la conciencia filial, la confianza en Dios, la oración, la adoración, la alegría, la paz, la paz de Dios. Eso es lo que buscamos, hermanos y hermanas, esta vida sobrenatural que es la auténtica. Es una vida que se perpetúa en la eternidad, no pasa. Es una vida donde finalmente reina el amor. La fe dejará de existir, la esperanza dejará de existir, pero sí queda el amor, el amor. Comentando, hermanos y hermanas, esta oración bellísima de Jesús. Hoy, martes, tenemos el texto de Juan 17, 10, dice Jesús, Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Ya hemos dicho, repetimos, hermanos y hermanas, que en Dios no hay envidia. En la Trinidad no hay más ni menos. El Padre no es más que el Hijo y el Espíritu Santo. No tiene más poder, no tiene más ciencia, no tiene más divinidad, no tiene más santidad. No, todo lo del Padre es del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo del Hijo es del Padre y del Espíritu Santo. Todo lo del Espíritu Santo es del Padre y del Hijo. Aprendamos, hermanos y hermanas, de la Santísima Trinidad, de este amor. Abundamos en esto, hermanos y hermanas, porque la Trinidad realmente es el modelo, es el paradigma de la existencia humana. Y a los seres humanos nos encanta la distinción, distinguirnos de los demás, no por la persona, no por la alteridad, el carácter de ser otro o otra, sino por lo que tenemos. Tengo más conocimiento, tengo más ciencia, tengo más talentos, tengo más bienes materiales, tengo un automóvil mejor que el tuyo, un reloj más caro, más costoso. Nos encanta esta distinción por lo que tenemos. Y la única distinción, hermanos y hermanas, que existe en la Trinidad es la persona. Que es una condición del amor. El Padre no anula al Hijo en su alteridad, en su carácter de ser otro. El Padre y el Hijo no anulan al Espíritu Santo en su carácter de ser diferente. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre ni es el Hijo. Jesús es Dios, pero no es el Padre ni es el Espíritu Santo. O sea, la única diferencia en Dios es la persona. La persona. Ese querer distinguirnos de los demás por lo que son, por lo que sabemos, por lo que poseemos, eso es una imperfección. Imperfección. Hay que buscar la perfección, el amor que se entrega. El amor lo da todo. Solo se reserva la persona, que es una presión de amor. Una presión de amor. Todo lo de Jesús es del Padre. Todo lo del Padre es de Jesús. Aprendamos este compartir de la Trinidad. Que desaparezca el egoísmo. Esto es mío, solamente mío. Y no te hago partícipe. Ese egoísmo que crea tantas divisiones. Esto es dinero, esto es mío, ropa. No, no, no. Saber el conocimiento. Humillamos a los ignorantes cuando sabemos más que ellos. Nada de eso. Darme mi conocimiento gratuitamente. Recordemos el texto de Jesús. Basta el discípulo ser como el maestro. A través del aprendizaje. Claro, Jesús se aplica esto a él. Porque como Dios, nadie puede. En Dios no hay más ni menos. No hay más ni menos. Jesús lo da todo. Bien, hermanos, hermanas, que la lectura de este hermoso texto, la oración de Jesús, nos conecte con la vida orante del maestro. Nos conecte con la vida orante del maestro Jesús. Comienza su ministerio en la oración, 40 días de oración, y concluye su ministerio en oración. Que la oración sea una característica esencial. Que brille la oración en un hombre de Dios. Que brille la oración en una mujer de Dios. Adoremos a aquel que mientras estuvo en este mundo, oró a su Padre eterno. Adoremos a Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el silencio que adora, el silencio que escucha, el silencio que obedece, el silencio de María. Ya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.